marquito marquito porque la puerta abierta ala porque se me ocurrió una súper súper idea para hacer el día de hoy juntos que dijiste que hoy hoy están más bonitos yo siempre estoy bonito No, no, tu papá es horrible Mi mamá me ha dicho que tu papá es feo Mi papá es lindo Sí, mi papá tiene ojos bonitos Cállate, no, oye, pero ¿qué quieres Hacer hoy? ¿Qué quieres que acabamos? Es que, ¿sabes qué? O hice esto, checa, 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 eh, mírame, mírame Mírame, mírame, mírame bien Oye, oye, espérate, hay un monstruo O sea, un insecto en forma de Steam Oye, insecto ¿Qué? ¿Qué hablas? Oye, insecto, que tiene como forma, mira aquí, no lo, ah, tú no lo ves Pero este es un insecto Por favor Ah, es un conejo, gracias No, pero ¿no lo viste que estaba muy feo? ¡No! No, gracias No, Rabo, vuelve a casa Ok, yo voy a decirle Voy a decirle a todos mis chicos Que vayan a darte delay por haber Ah, por haberle hecho daño a Rabo ¿Por qué le haces eso a Rabo? Bueno, tu papá ¡No! Rabo revivió Rabo Hola, Rabito Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Le están tirando tantas flechas aquí Que lo maté, lo maté, lo maté, lo ya ¿Dónde está? ¡Eh, maté, lo! Míralo ¡Ya! Adiós, correo Hola Encima que se escuchó desde lejos ¿Sabes? Es como que tiene un super grito Vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh, vamos, vamos! Ven, sígueme ¡Sígueme, Marquito! ¡Deja a Rabo! Pero bueno, es que no me dejas contarte la historia que tenía planteado contarte Pero es que ¿por qué le pegas a Rabo? ¿Qué te sucede? A ver, cuéntame la historia ¡Ay, me sigo con Brabo! Vamos, vamos a bajar y vamos a hablar como a... A votarlo porque siempre me está perdiendo Rabo ¡Deja a Rabo! ¡Ya! ¡Déjale pego! ¡Él me está pegando a mí! A ver, ven, siéntate conmigo Pero no me dejas de contarte la historia Siéntate, siéntate conmigo No, no, es que tienes que ver lo que voy a hacer ¡Ay, bonita, bonita! Pero ¿qué vas a hacer? A ver, cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vale, vale, quédate aquí Quédate acá Tú vas a hacer la... La anfitriona ¿Cómo se le dice? Ah, espectador Espectador, espectador A ver, me quedo aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué voy a contar? Bueno, 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 bueno Bueno, hoy hice esto, ¿eh? Oye, Rabito, ¿qué pasó? Hoy entré ¡Eh! ¡Puestra una atención! ¡Ay, no, ya! ¡Te presto atención! Perdón, perdón, ya, sal Sal, sal, sal ¡No, me cierra la puerta! Ya, ya, haz su espectáculo A ver ¿Qué pasó? A ver ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no tengo llaves ¡Todo me cierre! Ya, dime, ¿qué hiciste entonces? ¿Qué hiciste? ¡Ajá! Las cosas que hoy... Entré Entraste Y dijiste ¿Qué? Esta casa está muy aburrida Como que le faltan muchos cuadros ¿Cuántos? Deja A ver ¡No! ¡Deja de arruinar mi casa! No quiero póster No quiero póster Voy a... Escúchame Voy a destrozar tu casa Te prometo Voy a destrozar Voy a destrozar tu casa Mira lo que estás haciendo con mi casa ¡Deja de poner cuadros! ¡Deja de poner póster! ¡Va a hacer parte de tu casa! ¡La decencia! ¡La decencia! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso sí! ¡Ey, rabo! ¡Eso sí estaba! ¡Eso sí estaba! No fue rabo Yo no fui No me importa Nada quieres Nada quieres Puedes bajar ya y callarte Cállate ya Me tienes alta Esa es mi actividad Pero mira cómo despejaste Es mi actividad Por eso Mira toma tu póster Toma tu póster Tonto Ya vamos aquí Rabo Deja de pegarle No ves que luego anda molestando Eh, rabo Deja a rabo tú Eh, rabo Ya, por favor Reabo, por favor Que dejes a rabo en paz Ya Cállate ya Es el conejo de Alde Pero... Mejor de... Mejor de... Bien, bien, bien Vamos, bien Oye ¿Por qué siempre la dejas abierta? Cierra ya Ven aquí Ven aquí Ay no Vamos por allá Vamos por allá No me deshalado Vamos por allá Vamos por allá Por eso Marquito Aquí, aquí Oye Por cierto En esta casa de aquí Era bebé a mi... Mi abuelito Supuestamente Pero ya no está ¿Tú crees que venga? Se la vendió Se la vendió A una vecina nueva por ahí Ahora sí es cierto Pero pues no la conozco Oye ¿Quién entró por aquí? Oye ¡Hola! Poppy Tienes una flecha en la cabeza ¡No! ¡No la amo, Poppy! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Eh! ¡No le pones! ¿Por qué le pones? ¡Mira, salga, salga, salga! ¡No, no, no! ¡Le dice por poder! ¡Mira! A ver, a ver ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Por qué te estoy apestando? ¡Sí! ¡Sí, también! ¡Tienes un olor! ¡Fuchi! ¡Eh! 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 ¡Sí, para que se bañe Marquito! ¡Qué pasa, que me popis! ¡Mira, salga, salga! ¡Qué pasa, que me popis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira! ¿Por qué le hiciste llorar? ¡A ver! ¡No, no, 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 no! Le di superpoderes, pero él no sabe, es tanto! ¡Mira! ¿Por qué le hiciste llorar? ¿Por qué le hiciste llorar, chicos? ¡Ah, estoy apestando por la culpa de popis! ¡Vayan, vayan al canal de bebé popis y denle de like, por favor! ¡Sí, vayan! ¡Arre! ¡Denle de like! ¡Ah, sí, bebé popis! ¡Cállate, popis! ¡Bebé popis! ¡No soy popis! ¡Ni, ni, papi! ¡Rabo! ¡Quiero comer a rabo todavía! ¡Quiero comer conejo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Cuántos días! ¡Ay, maticón! Ok, perdón, perdón, perdón Oye, estábamos aburridos por allí y vinimos a ver esta casa que estaba así Y te encontramos aquí ¿Qué hacías acá adentro? ¡Ah! ¡Estamos meando! ¿Por qué estás meando casas que no son tuyas? ¡No, no, no! Si no es que yo trabajo en bienes raíces ¿Qué haces, Marquito? ¿Qué haces? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Qué haces? ¿Estás bailando? ¿Qué haces? Espera, que dices que estábamos aburridos Pero estábamos aburridos porque tú no querías hacer la actividad que te dije conmigo ¿Pero qué querías hacer? Tú no me contaste nada, solo viste la puerta Pero podemos crear póster por todos lados ¿Qué haces? ¡Deja de que vengas de esa actividad! ¡Está muy tonta! Mejor vamos a ver a Aldecito Sí, vamos a ver a Aldecito 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 Yo no quiero ver al papá Yo quiero ver a su hijo Papá, no Yo quiero ver a Aldecito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aldecito! ¡Aldecito! ¡Hola, amigo! ¡Aldecito! ¿Qué le pasa a tu mujer? ¡Aselta! ¡Aselta! Oye, ¿le puedes dejar de tirar flechas a tu mujer? ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Tiene superpuderes! ¡Woo! 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 Oye, ¿no habrá algún superpoder para tu cerebro? ¿Por qué no? ¡Ey! ¡Yo estoy de acuerdo con eso! ¿Y lo tienes a dañar? ¡Ey! ¿Por qué a mí me das el super salto? ¡Woo! 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 ¡Ahora tengo el poder! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ey! ¡Dale, Marquito! ¡Ya no tiene! ¡Ya no tiene Marquito! ¡Dámonos, Marquito! ¡Ahora sí, Marquito! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Woo! Siempre, siempre haciendo tonterías, siempre haciendo... ¡Eh! ¡Oigan! ¡Eres son bien raros! ¡Chicos! Esto no está... ¿Qué pasa, Marita? ¿Qué pasa? Esto no está antes aquí. Esto... ¡Tampoco! ¿Esto es de dónde salió? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Es un pozo! ¿Qué es esto? ¡Es un pozo! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Morita! ¡Morita! ¿Qué? ¿Este no será el pozo de los deseos? ¡Esto es... ¡Ecoque, ok, ok! ¡Tiro, pera, pera! ¡Tiro, pera, pera! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, pera, pera! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Tiro un valor y pedimos un deseo! Y si se cumple es porque el pozo de los deseos, ¿no? ¡Sí! ¡A ver! ¡La tiro! ¡Pido un deseo, pido un deseo! ¡Deseo que le den like a este video! ¡Vamos a ver si se cumple! ¡Deseo que Morita sea mi novia! ¡Ey! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué le decían de decir Bebé Puppies? ¡Bebé Puppies! Chicos, en los comentarios díganme si les gusta Bebé Puppies o Bebé Hodge. Yo sé que van a elegir Bebé Puppies. ¡No, Bebé Hodge! ¡No me voy a cambiar a Bebé Puppies! ¡Hashtag Bebé Puppies! ¡No me rechace! ¡Al like! ¡Uno! ¡Eso fue muy triste! ¡Eso fue muy triste! ¡Eso fue muy triste, también! ¡Eso fue muy triste, también! ¡No! ¡Te tenemos! ¡No! ¡Celta el cito, encéla! ¡No! ¡Ay, al cito! ¡Oigan! ¡Pero no funcionó! ¡No pasó nada! ¡Y si traemos! ¡Me voy a pescar! ¡Me voy a pescar! ¡Sí, sí! ¡Voy a pescar! ¿Y si traemos? ¡Me voy a dejar hablar! ¡Me voy a dejar hablar! ¡Porque estoy intentando hablar! ¡Y si me traemos! ¡No voy a poder decir lo que quiero decir! ¡Gracias! ¡Me voy a armar! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! ¡Pupis! Ok, entonces... ¡No! ¡No! ¡No se han retrasado! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Porque se hizo auto-bullying! ¡Porque no! ¡Porque se hizo auto-bullying, Pupichito! ¡Oye, tú, Altito! ¡No tienes algo en tu caso para tirar aquí y ver qué pasa! Ok, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Si pronuncias... ¡Si pronuncias buenas palabras te podremos entender! ¡Porque solo entendí! ¡Pero no lo bajamos de casa! ¡Guay! ¡Voy, Harley! No, 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 no Pero no, ya No, amigo, no Perdón, perdón, denos las cosas Un metro de distancia, no A ver, hola Hola, ok, venga chicos, chicos, corren, corren conmigo Vamos, vamos, vamos Corren, corren, corren Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos a tirar Ok, escuchen, ¿ustedes creen que con esto funcione? No sé, no sé, no sé, quizás si le cantamos o algo ya, ¿no? Oye, Jochito Aquí, yo voy ¿Dónde está? Me están pisando el agua No, 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 no Salta ahí, tundú, salta ahí ¿Qué pasó? Cállense, que está hablando el lecito, ¿qué pasó? Yo los dejo aquí porque tengo que hacer algo y espero que el deseo se cumpla Ok ¿Por qué? ¿No vas a ver lo que va a salir aquí? Seguro va con su amiga Ah, bueno, si es con tu amiga te dejamos ir Ve, 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 ve con tu amiga Va a ser llamada, adiós Va a ser llamada con su amiga Ok Sí, adiós Por lo menos Debe ser Por lo menos nos prestó estos materiales para tirarlo Entonces, lo tiramos ¿Creen que pasé algo? Sí, sí, sí Deja pisando el agua Ok Deja Dejarte Ok Escúchame Mira tú, Marquito Tú tiras este Va Tú, tú, tus popis tiras este Que no soy popis Jochito Tú tienes hot ese Ya, yo tiro este Va a la cuenta de tres Lo tiramos a ver qué sale A la cuenta de uno Vale A la cuenta de dos A la cuenta de tres Tíralos Tres Tira, tira Tíralo adentro No puedo Tira todo ahí A ver ¿Pasó algo? Yo ya tiré todo Puedes tirar todo ¿Qué es esto? ¿Ahorita? Acaba de salir ¿Qué es esta cosa? Pero ¿Qué es eso? Espérate Es ¡Espérate! ¡No! Ey Esto Tiene mi cara Y tiene la cara de Raptor ¿Qué? Es una Es una fusión de Raptor y Mora ¿Qué rayos? Como que está mal, ¿no? Como que está bien rara, ¿no? Oye, como que el ojo lo tienes más arriba Y el otro lo tienes más abajo Estás un poquito raro ¿Qué te pasaba esta fusión? ¿Qué te pasaba esta fusión? Como que salió un poco mal No, 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 no ¿Quién pide este deseo? ¿Quién pide este deseo? ¡No sé quién pide este deseo!